Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Ojalá me toleraseis unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido, presentándoos a Cristo como una virgen intacta. Pero me temo que, igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad a Cristo. Se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que yo predico. Os propone un espíritu diferente del que recibisteis, y un evangelio diferente del que aceptasteis, y lo toleráis tan tranquilos. ¿En qué soy yo menos que esos superapóstoles? ¿En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como os lo he demostrado siempre y en todo? ¿Hice mal en abajarme para elevaros a vosotros? Lo digo, porque os anuncié de balde el evangelio de Dios. Para estar a vuestro servicio, tuve que saquear a otras iglesias, aceptando un subsidio. Mientras estuve con vosotros, aunque pasara necesidad, no me aproveché de nadie. Los hermanos que llegaron de Macedonia, proveyeron a mis necesidades. Mi norma fue, y seguirás siendo, no seros gravoso en nada. Lo digo con la verdad de Cristo que poseo. Nadie, en toda acalla, me quitará esta honra. ¿Por qué? ¿Por qué no os quiero? Bien lo sabe Dios. Esto es, Palabra de Dios. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros, rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque, si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Mateo contiene las enseñanzas de Jesús sobre la oración y nos presenta el conocido Padre Nuestro. En este pasaje, Jesús nos muestra cómo debemos acercarnos a Dios en oración y nos enseña una poderosa oración modelo que resume las actitudes y peticiones fundamentales que debemos tener cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Jesús comienza diciendo, y al orar, no hablen mucho como los paganos, que piensan que por palabrería serán escuchados. Aquí, Jesús nos insta a no caer en la trampa de pensar que la cantidad de palabras o la repetición vacía nos garantizará el favor de Dios. En lugar de eso, nos anima a acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, hablando desde nuestro corazón y confiando en su amor y misericordia. Luego, Jesús nos presenta al Padre Nuestro una oración poderosa y profunda que nos muestra la relación íntima que tenemos con Dios como nuestros padres. Esta oración es una guía para nuestras propias oraciones y nos enseña las actitudes y peticiones fundamentales que debemos tener. La oración comienza reconociendo la santidad de Dios y su soberanía. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos recuerda que Dios es el Creador y Señor de todo y debemos honrar y reverenciar su nombre. Luego, Jesús nos lleva a expresar nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta declaración nos desafía a buscar la voluntad de Dios sobre la nuestra, a someternos a su gobierno y a desear que su reino sea establecido en nuestras vidas y en el mundo. Después, Jesús nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta petición nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos anima a confiar en Él para proveer nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Luego, Jesús nos muestra la importancia del perdón y la reconciliación. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, Jesús destaca la necesidad de perdonar a los demás, reconociendo que hemos sido perdonados por Dios. Nos desafía a vivir en una actitud de perdón y a buscar la reconciliación con aquellos que nos han hecho daño. Además, Jesús nos insta a buscar protección contra la tentación y el mal. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Reconoce nuestra vulnerabilidad ante las tentaciones y nos anima a buscar la fortaleza y la protección de Dios para resistir el mal y vivir en santidad. Finalmente, Jesús enfatiza la importancia de perdonar a los demás, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esta enseñanza nos muestra que el perdón es esencial en nuestra relación con Dios y con los demás. Si esperamos recibir el perdón de Dios, también debemos perdonar a aquellos que nos han herido. En resumen, la reflexión de este pasaje nos lleva a una comprensión más profunda de la oración y nos desafía a acercarnos a Dios con humildad, sinceridad y una actitud de sumisión a su voluntad. Nos recuerda la importancia del perdón, la dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida y la necesidad de buscar su protección contra la tentación y el mal. Que esta reflexión nos inspire a profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración y a vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Gracias.